Bueno, vamos con el primer tema, Villa, es una pues entrevista que le hicimos ahí al secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, cuando ya tiene varias semanitas, pero un tema interesante, toda vez que realmente el centro de la entrevista era ¿Qué pasa con este recurso millonario? Porque hay que recordar que son pues ya casi 400 millones de pesos los que va a tener el gobierno de Baja California, producto de la regularización de estos carros de procedencia extranjera llamados carros chocolates. Y este recurso, por ser un decreto presidencial, se fijó muy bien y se estructuró para que no lo utilizaran los gobiernos para lo que se les antojara, porque ese dinero se les iba a regresar íntegro, ¿no? Una vez que tocara la tesorería federal, después de este 2.500 pesos que se le paga a Hacienda, pues iban a regresarse a los municipios donde se hicieron esos trámites. ¿Pero qué pasa, Villa, con el tema del recurso que es todavía mayor del emplacamiento? Es decir, los 3.000, 3.500 pesos que usted después de regularizar su carro va a sacar sus placas para que ahora sí ya prácticamente sea un carro nacional. El problema, lo que nos dice el secretario de Hacienda, es que pues se van a la licuadora del estado, ¿eh? No se van para bacheos ni para pavimentación. Y es algo que cuestionamos cuando recién empezaron los primeros vehículos regularizados, porque sabíamos que iba a crecer de manera importante el ingreso de los recursos de los estados. Y es que por cada placa o cada vehículo de procedencia extranjera que sacaba sus placas, era una cantidad importante. Estamos hablando de cuántos vehículos han sido en sus últimos tiempos. Creo que buscaban 500.000 vehículos. 500.000 vehículos son los que buscaban regularizar. Imagínese usted el costo de las placas, lo que representaba. Algunas placas cuestan 1.500, 2.000 pesos, incluso hasta 3.000 pesos, dependiendo de todo lo que se tenga que pagar. Imagínese si hacemos esta suma de los 500.000 por 2.000 pesos, digamos, ¿no? Que costara este esquema. Pues obviamente estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Una cantidad de la cual no tuvo nada que ver lo que se iba a generar o no se utilizó en lo más mínimo para manejar el tema de bacheo y de pavimentación. Si esto hubiera sido de esta manera, estaríamos hablando probablemente de una realidad distinta para Baja California, porque muy probablemente es más dinero o es una cantidad bastante competitiva comparada con lo que se iba a recibir por parte de las federaciones de los estados. Y además más inmediata, Jorge, porque con este esquema, el gobierno del estado prácticamente a los días de que ya tenía el recurso podía definir cómo empezar a bachear este dinero extra. Porque ya hay un recurso que ya tiene y es con el que ya cuenta. Con este recurso ya no iba a contar. Este recurso era un extra que no estaba presupuestado, no estaba previsto en la regularización la cantidad de vehículos que iban a ingresar. Y al final no se terminó por conocer detalles de qué es lo que se usó, en qué se utilizó. En mil cosas se podrían haber utilizado, pero en el tema de pavimentación y bacheo, algo que aqueja, ahí sí, de manera diferente, pero a todas las claves sociales les aqueja en mayor o menor medida de diferente manera. Sí, son cerca de 327 mil hasta el mes de diciembre los que se habían regularizado y lo que representa es un gran recurso, es un recurso millonario para el trámite de bacheo y de la pavimentación. Pero además de eso, a raíz de esa pregunta, también el secretario de Hacienda nos comentó cuántos terminan por volver a emplacar, porque ya vamos con más de dos años prácticamente de este decreto presidencial. Veamos qué fue lo que nos dijo Marco Moreno Mejía. El dinero que entra al gobierno estatal derivado de la regularización son ingresos de libre disposición del Estado, son los derechos. Hay que también entender que todo el proceso de regularización ha sido en base a presupuesto estatal. Nosotros, por un lado, tenemos el egreso de haber articulado el mecanismo de regularización. Los ingresos derivados de la regularización le llegan al Estado para ser entregados a los municipios en programas de mejoramiento vial. Y nosotros en el tiempo compensamos el costo con ingresos adicionales de la regularización de los derechos vehiculares, que es un mecanismo recurrente. Estarán pagando cada año sus placas para estar en una condición de normalidad. ¿Sí lo están haciendo? Es decir, nos había dicho en un momento que no regresaban. No, es el primer año, hay que entender. Pero sí, hicimos un análisis, una muestra, y del primer grupo de vehículos regularizados que ya se cumplió la fecha de pagar el refrendo de sus placas, más del 70% lo habían realizado. Entonces, esperemos que eso continúe. Pues miren, ese es uno de los puntos, ¿no? Lo primero es lo que va a representar estos casi mil millones de pesos que se están yendo y no sabemos a qué. Dice el secretario de Hacienda que van hacia temas de la logística porque el gobierno del Estado también le invierte a que esto se realice. No todo es el repube, ¿no? También es recaudación de rentas y, pues, bueno, se entiende. Pero realmente no le inyectas mil millones de pesos. Sería como un absurdo que te gastes más de lo que recibes. Sí, mejor no lo hagan. Mejor no lo regularices o diles, ¿sabes qué? Amlo, quédate con tu dinero y a nosotros nos sale más caro. Lo que va a representar también es decirle a la gobernadora, gobernadora, ese dinero destine la pavimentación y bacheo también. O sea, contribuye también el Estado en un presupuesto bipartita para que nuestras calles estén mejores. Y aprovechando este programa que ha sido un beneficio para las personas que sí lo requieren y que sí quieren asegurar su patrimonio familiar, incluso en este caso. Pero también resalta Villa que solamente el 80%, ¿no? Un 20% dice, luego pago mis placas. Sí, vamos a ver si hay otra regularización en otro momento para no pagar multas. Sacábamos cuentos y eran como 650 millones de pesos, ¿no? Lo que estaríamos hablando. Que obviamente si lo divides en los diversos municipios, ya no es tanto. O sea, ya estamos hablando de que es una cantidad menor realmente, pero es un dinero extra de lo que se tiene presupuestado, además de lo que ya los ayuntamientos tenían previstos para pavimentar, además de lo de la regularización, y además de lo que el propio Estado también pensaba pavimentar. O sea, esto tendría que ser un extra para tratar de reducir este gran déficit histórico que se tiene y que si bien es imposible que una sola administración lo acabe, hay que ser honestos en este sentido, la realidad es que esto daría un avance sustancial, un avance importante, al menos en vialidades principales y secundarias, ¿no? Que si bien se puede entender que sería importante también, igual de importante hacerlo en todas las calles, estas son las vialidades que mayor afluencia tienen y que generan o que mayor impacto en la sociedad representan, ¿no? Y sí, el 80% de las personas que sacaron sus placas o que regularizaron sus automóviles busca la renovación, y es que también hay que ver otro tema, ¿no? El tema del seguro, que ese también ya se vuelve ahí un costo importante para la gente, por lo cual se tiene que aumentar el costo que representa, porque muchos de los automóviles que regularizaron no sacaron seguro, ¿eh? Sí. O sea, se los dieron sin la necesidad de obtener un seguro para poder realizar el trámite. Y hay que recordar que estos días hay este descuento que están dando el gobierno del estado para regularizar su carro, renovar sus placas para que usted acuda, va a estar llenísimo, sin duda alguna, y pues bueno, representa un descuento importante toda vez que ahorita, con temas de inflación, con temas de crisis económica que siempre vivimos en nuestro país, pues se complica un servicio más, ¿no? Juan Ramón López Naranjo, seguimos esperando que tengamos nuestro puesto de recaudación aquí en Ciudad Capital, ¿eh? Sí. Nos seguimos esperando, o en Sevilla Network. Lo podemos tener, este, el día que tú quieras, esperemos que sea antes del 31. Sí, ajá, para obtener los, acceso a los beneficios. O sea, pues, es hoy o mañana, López Naranjo, si no, no queremos nada. Y no quiero que venga gente más. Nada más lo de gente de Ciudad Capital. Y quiero que personalmente tú, López Naranjo, nos hagas la... No, no es cierto. Y que estés en monociclo cuando lo hagas, ¿no? A ver qué dice. Cada vez que te caigas es un beneficio para nosotros. Sí. Saludos. Saludos, López Naranjo, estamos bromeando, pero sí, este... Si se puede... Oye, si se puede, te mandamos nuestros documentos. Nuestros datitos ahí, como no queriendo, ya que llegan ahí las placas. Sí, no, pero a ver, ahí está, ahí está este tema. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.